Cristo está aquí está aquí, está aquí mora en este lugar santo es, santo es tu Espíritu Señor se mueve aquí, se mueve aquí todo es perfecto en ti fluye hoy, fluye hoy si todos los cielos cantan a Dios con los santos y ancianos en adoración la alabanza que fluye nunca se hará entonces también cantaremos santo, santo, santo Dios poderoso, vencedor quien fue, quien es hoy y por siempre el Rey está sentado en su trono santo, santo Dios nos llama a Dios cerca está, cerca está Cristo guiándome me seguiré, me seguiré si todos los cielos cantan a Dios con los santos y ancianos en adoración la alabanza que fluye nunca se hará entonces también cantaremos santo, santo, santo Dios poderoso, vencedor quien fue, quien es hoy y por siempre el Rey está sentado en su trono santo, santo Dios el velo rasgó la puerta abrió hoy puedo entrar a ese lugar me postro ante el trono del Rey el velo rasgó la puerta abrió hoy puedo entrar ante el trono ante el trono de Dios el velo rasgó la puerta abrió hoy puedo entrar hoy puedo entrar a ese lugar me postro ante el trono de Dios santo, santo, santo Dios poderoso poderoso vencedor quien fue, quien es hoy y por siempre el Rey está sentado en su trono quien fue, quien es hoy y por siempre el Rey está sentado en su trono quien fue, quien es hoy y por siempre el Rey está sentado en su trono quien fue, quien es hoy y por siempre el Rey está sentado en su trono santo, santo Dios el velo rasgó la puerta abrió hoy puedo entrar a ese lugar me postro Él es la puerta y todo el que entra por esa puerta hallará vida el velo rasgó la puerta abrió hoy puedo entrar a ese lugar mi corazón se postra delante del Rey el velo rasgó la puerta abrió hoy puedo entrar yo a ese lugar me postro por medio de la sangre de Jesús ante el trono de Dios el velo rasgó la puerta abrió hoy puedo entrar a ese lugar me postro ante el trono de Dios el velo rasgó la puerta abrió hoy puedo entrar hoy puedo entrar ante el trono de Dios hoy puedo entrar ante el trono de Dios el velo rasgó ante el trono la puerta abrió hoy puedo entrar a ese lugar ante el trono ante el trono de Dios el velo rasgó el velo rasgó la puerta abrió hoy puedo entrar ante el trono de Dios ante el trono ante el trono de Dios el velo rasgó la puerta abrió hoy puedo entrar ante el trono de Dios el velo rasgó la puerta abrió hoy puedo hoy puedo entrar ante el trono de Dios ante el trono El delazo, la puerta abrió, hoy muerto Ay, te lo abrió, ay, te lo abrió Ay, te lo abrió Ay, te lo abrió, ay, te lo abrió Ay, te lo abrió, ay, te lo abrió Ay, te lo abrió El pelo rasgó, la puerta abrió Hoy puedo entrar a ese lugar Y danzo ante el trono de Dios Y danzo El pelo rasgó, la puerta abrió Hoy puedo entrar a ese lugar Y danzo ante el trono de Dios Y adoro El pelo rasgó, la puerta abrió Y danzo ante el trono de Dios Y danzo ante el trono de Dios El pelo rasgó, la puerta abrió Y danzo ante el trono de Dios Y danzo ante el trono de Dios Y el pelo rasgó, la puerta abrió Su favor Y danzo ante el trono de Dios Y danzo ante el trono de Dios Su favor, su favor, su favor de Dios Su favor, su favor, su favor, su favor Su favor, su favor, su favor Su favor, su favor Su favor, su favor Su favor, su favor Su favor, su favor